Gente, estamos aquí en otro vídeo más Ya sé que no subí tanto vídeo Pero Hoy estamos en un juego nuevo para el canal No es nuevo Oficialmente Lo siento si no puedo hablar tanto O porque hablo raro Porque básicamente estoy un poco calumado A ver, ahí está Pero bueno Hoy vamos a probar Qué tan insano es la nueva skin De unicornio Así que como podéis ver Mis fichas Claro Si O sea Mi emo Si no me ve Pero mira Aquí están Nene Aquí está No pensáis que son 16 Si no Son 1630 Y bueno Por mí me gusta mucho ¿Vale? Ya siempre me gusta Respecto a tu opinión ¿Vale? Así que bueno No la vamos a comprar Fue un poco nervioso Pero ya sabéis Que Ya sabéis Ah bueno Sí Conseguí mi primer especial La verdad Vale Pero antes Eh Voy a hacer una cosa ¿Vale? La nueva Eh Pues si todavía no te has enterado Ha salido la nueva skin Eh Especial La Abetis Nex Vale Vale Que es básicamente Pues Eh ¿Dónde está? Yo la tengo La Lix ¿Esto? Pues no la tengo No la tengo No la tengo Que Que si la tengo ¿Oro? Pero Aquí está Vale Es básicamente Mix Pero Con su forma Especial Vamos Que no cambia nada Solo el color Pero bueno Y si te preguntas Quien es especial ¿Vale? Eh Básicamente Este juego Ya se sabe Es esta Ninja Kai Y bueno Es una maldita locura Que hayan Me hacía Un punto Unicorn O en el suelo Así que Bueno Vamos Acompañarme A comprar ¿Vale? Así que Tres ¿Cuál Qué nervioso Oro? Qué nervioso No sé Voy a dar Voy a dar Diez segundos Porque pienso Ya tengo que comprar Uno Voy a dar Diez segundos Uno 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 Si has pensado Que no Me iba a comprar Puede Que no La compre Pero Si has pensado Que sí Dos 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 Es que Mira Es que No sabe Pero estoy Coleteado Aquí En frente Del unicornio Que le quiero Comprar Pero No sé Porque también Va a salir Una nueva Que es legendaria Pero puede salir En la rulata Y tendría Rulata Claro Pero Mira Una cosa Si no Vean La ficha Está aquí donde se vea esta la ciencia, vale? entonces, pues... no puedo un momento hostia este archivo ya me voy a ver un poco de agua es muy importante me voy a ver un poco de agua es muy importante vale, ya esta vale chico, vamos a comprar y ya no me voy aquí y si has pensado que no le va a comprar a mi vida no se que te has utilizado pero... espérate que estoy con la botella en la mano no sabes que te has creído deciden que no me lo voy a comprar pero... 3 2 1 ya esta me la he comprado vale vale me la equipo ahora vamos a tirar mucha rueda mucha rueda vamos a tirar vamos a tirar vamos a tirar una rueda me lo he encontrado me lo he encontrado me lo he encontrado no no bueno no la tiene ahora si vamos a tirar mucha eh pasé ahí pasé ahí pasé ahí no hay nada vamos a ver vale no la tiene la tengo ¡Gracias! 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 ¡Tengo el gato! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Gracias! Por fin, por fin tengo el gato, boludo, por fin, por fin, quería mucho el gato, quería mucho el gatito, quería mucho el gatito, boludo, me encanta, nada más porque tengo, vale, bueno, también que solo me faltan superhéroes, así que bueno, vamos a jugarlo hasta aquí, a ver que están en sano. Gracias, chicos, en las escuelas tengan un cain, bueno, pues aquí llevamos adelante, y es buen. oi no y 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